Hola Vamos a aprender entonces Ya vimos como Como configurar el JDK Para poder correr programas en Java Ahora tratemos de correr Un programa, aquí en my documents Tengo guardado el hola mundo Aquí esta hola.java Lo vamos a abrir Ustedes ven Un simple programa en Java que ya lo vimos En clase, public class hola La clase que concuerda con el Nombre que le pusimos al A la clase Al archivo, tiene que ser exactamente igual El main Que es la función primerita que El compilador de Java busca Para correr el programa Y un simple print donde imprime Hola mundo, hola En una linea, insertamos un Fin de linea y mundo en la Siguiente linea, ok Entonces El paso para correrlo Vamos a abrir entonces Una linea de command print Se van a Start, run, cmd Les debe de salir entonces Esta ventana de command print Lo primero que deben hacer es Que en la dirección principal Donde esta el command print Debe estar exactamente donde tienen Guardado su programa en Java En este caso Yo lo tengo aquí en My documents Entonces Lo SD En este caso My documents Y aquí está la Dirección Entonces si le damos Dir Aquí deberían de ver Aquí debería estar Perdón Aquí está Hola.java El programita Ok El siguiente paso es compilar el programa Antes de poder correr un programa en Java Tenemos que compilarlo primero Para que se genere Para que se genere Un archivo Que van a ver más adelante Que es el punto Class Ya lo van a ver Entonces Estamos como les dije Ubicados En la dirección Donde está guardado El archivo Java Que queremos correr Para compilarlo Colocamos la palabra Java C En minúscula Le damos un espacio Luego colocamos El nombre Del archivo Java Que queremos Compilar El nombre Y con extensión Java Java C Hola.java Y le damos un Enter Si no ocurrió ningún error Debería de salirnos nuevamente La dirección Así como está acá Si se encontró Un error Dentro de nuestro Programa Se van a ver listados Aquí seguidamente El siguiente paso Entonces Nos vamos aquí A MyDocument Vemos que se generó Este archivo Hola.java Y Hola.class Este archivo Es muy importante Porque aquí Se le llama Que es una clase Compilada Del archivo De Java Que hicimos acá Entonces Es lo que utiliza Java Para correr Nuestro programa Este archivo Se ayuda de este archivo Entonces Ahora que hemos compilado Y hemos creado El punto class Corramos nuestro programa Luego utilizamos Para correr El comando Java Espacio Y colocamos El nombre De nuestro Archivo En este caso Ya no ponemos La extensión Solo ponemos El nombre Y le damos Enter Y como ven Aquí Ya en el Command Prom Hemos ejecutado Nuestro programa Y nos sale Hola mundo Espero que hayan Entendido Este video Y que puedan Tratar de hacerlo Ustedes En sus casas Si no saben Como cambiar De directorio En el Command Prom Les voy a dar Un tip Se van Buscan En la carpeta Donde tienen Guardado Su archivo Por ejemplo Voy a entrar Dell Drivers Lo seleccionan Le dan Copy Y luego Estando En nuestra Ventana De Command Prom Le dan CD Espacio El comando CD Para cambiar De directorio En el Command Prom Le dan Click Aquí Al icono Del Command Prom Les va a salir Este menú Le dan Edit Y luego Seleccionan Paste Y van a ver Que es CD Y la dirección Que acabamos de copiar Y le damos Un simple Enter Si usted ve Ya cambió La dirección Principal De nuestro Consola Command Prom Le podemos dar Un dir Y van a ver Que va a estar listado La información Que está guardado En ese directorio De nuestro